Y la verdad que estamos muy preocupados porque tenemos muchos socios que han sacado los créditos el año pasado con tiempo de gracia de 12 meses y resulta que todavía no se está activando la economía y ya tenemos que pagar los créditos, ¿verdad? Entonces estamos haciendo un trabajo con los bancos que son clientes de nuestros socios, estamos trabajando con ellos, Visión Banco es uno de ellos, que es nuestro aliado, Banco de Fomento, Crédito Agrícola, que estamos hablando con ellos que para aquellos que su rubro todavía no se reactivó, por lo menos para que les pueda dar un poquito más de gracia, por lo menos seis meses, porque se supone que al ponernos la vacuna, o sea, estamos todos vacunados, ya vamos a poder trabajar. Entonces yo calculo, o sea, calculamos entre todos que en seis meses ya estaríamos reactivando la economía. Entonces estamos pidiendo eso a los bancos para que, por favor, tengan un poco de solidaridad con estas empresas, estos rubros que no se reactivaron y llevarle seis meses más de gracia y que obviamente va a acarrear intereses, eso ya sabemos, los bancos no te van a dejar ni cualquiera te va a seguir cobrando los intereses, ¿verdad? Pero por lo menos que nos permita que se reactive primero la economía para poder juntar el dinero y empezar a pagarles a ellos dentro de seis meses. Eso es lo que estamos ahora mismo, nos apremia, ¿verdad? Es algo que estamos trabajando ya, pero codo a codo con las instituciones. Y bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Porque hay empresas que deben, deben en un banco, deben en otro banco, dos, tres bancos deben y no se reactiva. Entonces no hay forma de que eso pueda pagar, aunque se reactive, porque ahí es demasiada cuenta, están súper endeudados. Y eso es lo que nosotros queremos trabajar este año, con esos socios, con esas empresas que están sobredeudados, ¿verdad? Por no haber hecho una planificación estratégica en su empresa. Entonces esa es un poco nuestra misión este año, de enseñar, de capacitar y también de reactivar la economía haciendo rueda de negocios, networking, expo y bueno, encontrarnos y a ver si nos podemos vender uno al otro, ¿verdad? Claro, finalmente estamos hablando de que si no se llega a un acuerdo, la consecuencia va a ser perjudicial para todos, para los bancos, para ustedes. Entonces es como que, bueno, lleguemos a un acuerdo, dada la circunstancia, porque esta es una situación atípica. Todavía estamos en el segundo año pandémico, si bien es cierto, no estamos como en abril de 2020, pero tampoco, no estamos como en la época prepandémica, en que la economía estaba en otro ritmo. Entonces, quiero comparar nomás, porque me trae esto a la mente, ese acuerdo que llegaron también con el IPS, de que extiendan hasta más cantidad de meses el pago de compensación por los trabajadores suspendidos, porque justamente al no reactivarse todavía la economía plenamente, hay muchas empresas que todavía siguen teniendo a sus trabajadores en sus casas, para no echarles, porque eso también el círculo vicioso del desempleo estaría creando. Entonces, no echarle y que el IPS pueda hacerse cargo de esos trabajadores formales. Pero esa es una pata nomás de todo lo que implica. También está la parte de las deudas, que siempre fue un gran problema, luego tengo entendido, de parte de las MIPIMES. ¿No es así, Guillermina? Así mismo. Estamos pidiendo ahí rubros como, por ejemplo, el tema de los restaurantes, eventos. Ellos no pueden todavía acceder a ninguna clase de trabajo, ¿verdad? Entonces, estamos pidiendo para ellos justamente para que se lleve un poco más de tiempo, que le dé seis meses de gracia. Yo creo que en julio, creo, si tenemos la vacuna, yo creo que en julio ya vamos a reactivar todo esto, ¿verdad? Pero dependemos también de la vacuna. Está viniendo una cierta cantidad que no le va a alcanzar a todos, ¿verdad? Pero, en fin, tengamos mente positiva y de que esto va a ir llegando, ¿verdad? Y sobre todo el tema de los créditos. Vos sabés bien que las microempresas muchas veces no se sientan a analizar para qué es el crédito que quieren. Entonces, se sobreendeudan y después no hay forma de pagar. Entonces, ahí es donde nosotros estamos como gremio para ayudar. El tema de preparar las carpetas. Ese es uno de los servicios que nosotros hacemos como gremio. La cédula MIPIMES, porque trabajamos con el viceministerio de MIPIMES, hacemos la cédula MIPIMES, estamos trabajando con el agente de Taiwán a través del viceministerio también para capacitación, porque costos y presupuesto es un tema que es muy difícil que el microempresario tenga que trabajar en su empresa con esas herramientas. Muchas veces uno hace su empresa, pero no sabe ni siquiera el costo. Entonces, obviamente, no puede crecer. No hay una planificación, no puede crecer. No hay un plan de negocio, no puede crecer. Y si vos te endeudas, te endeudas de aquí para allá, lo único que haces es vivir para el banco. Sos el empleado del banco, porque toda tu ganancia, todo lo que vos trabajas es para el banco. Y vos tenés que saber que tu empresa es una y tu familia es otra, que también es otro tema, que muchos no mezclan todo. Entonces, es difícil de crecer sus empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!